Es genial celebrar la llegada de fin de año, donde muchas familias se reúnen a esta celebridad. Y donde muchos niños y niñas celebran tirando cuetes sin la supervisión de un adulto. La forma más segura de disfrutar de los fuegos artificiales es en una exhibición hecha por profesionales de la pirotecnia. Algunas personas tiran cuetes en casa y encienden bengalas y hacen sus propios fuegos artificiales, pero esto es una actividad peligrosa. Mucha de la gente que se lesiona cada año no es precisamente la que tira sus propios cuetes o fuegos artificiales, sino la que está a su alrededor. Los fuegos artificiales pueden ocasionar lesiones importantes en los ojos, incluyendo la ceguera permanente. Otras lesiones frecuentes son las quemaduras en las manos y en la cara, que suelen dejar cicatrices. Hay personas que hasta pierden uno o varios dedos cuando los fuegos artificiales salen en la dirección equivocada. Además, los fuegos artificiales pueden iniciar incendios que pueden ser incluso más peligrosos. Si sabes de alguien que tiene pensado tirar cohetes y encender bengalas o fuegos artificiales en su casa, he aquí unos cuantos consejos de seguridad que deberías compartir con él. Número 1. Solo pueden encender fuegos artificiales los adultos. Número 2. Los cohetes y los fuegos artificiales nunca se pueden utilizar en interiores. Número 3. Hay que estar bien preparado para apagar un incendio, teniendo cerca una manguera o recipientes llenos de agua. Número 4. Los fuegos artificiales se deben encender de uno a uno. Número 5. Hay que mantenerse alejado de cualquier fuego artificial que no se encienda o que no funcione y no intentar volverlo a encender nunca. Así que en este fin de año, toma todas tus precauciones para evitar algún accidente que podría cambiar tu vida en un instante. Con los consejos de tu amigo y servidor, Ignacio El Caminante. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!